Seguimos en vivo, estamos acá en la señal de Dineo, si quiero en este momento llevarle a Colombia. Vamos a hablar de los paros de camioneros, 800 vehículos, directamente estuvieron allí parando el tráfico, la fluidez, afectando por supuesto al ciudadano de a pie. La policía ha desmontado por la fuerza varios bloqueos del paro camionero allí en Bogotá. El cuerpo de antimotines de la institución interviene por primera vez y dispersa a manifestantes en el norte y en el sur de la capital colombiana. Nosotros hemos dado cobertura a lo que sucede en este desalojo, en lo que han sido los días anteriores del paro, de cómo afectó a parte de toda la nación, qué es lo que piden los camioneros, inclusive cómo Gustavo Petro también decía que iba a negociar con ellos, a satisfacer sus necesidades, pero que en este caso debían levantar el paro. Hoy, en una cobertura en vivo, nuestra compañera Estefanía Meira Cerantes estaba allí y esto ocurrió. Mire usted con atención. La situación es tensa, Darío. Se vive una tensión importante a esta hora en la autopista con 183 en Bogotá. Cate, ahí están llamando, ¿no? Me parece llamando los que están cortando a otros de los camioneros. Bueno, fue una bomba de estruendo, Steffi, ¿estás bien? ¿Están bien ustedes? Sí, estoy bien, estoy bien. Estamos bien, estamos bien acá. Va a haber disturbios. No, no, por favor, tranquila, tranquila. Resguárdense ustedes, resguárdense, que es lo más importante, que ustedes estén bien. Bueno, claramente la situación empieza a salirse de control. Bien, usted lo observó. La situación no era para nada sencilla. Las rispideces que llegan a niveles altísimos de violencia y lo pudimos observar en vivo. Esto ocurrió al mediodía. Estefanía Meira Cerantes estaba en el lugar y eso sucedía. Y vamos a entender el meollo de este paro de camioneros. ¿Quiénes son los líderes? Mire usted, los líderes del paro. Hablamos del presidente de Fede Transcarga, es este señor, Henry Cárdenas, y la presidenta de Colfecar, que es Nilda Hernández. Si usted me pregunta al otro lado de esta pantalla, ¿qué están buscando? ¿Qué solicitan? Vamos a darle una respuesta a este interrogante. Los motivos del paro. Los camioneros propusieron un aumento de 100 pesos colombianos, condicionado a cambios en la fórmula del precio del diésel. Los gremios rechazaron la propuesta del gobierno de dividir el alza de 1.904 pesos colombianos en dos partes. Y esto, por supuesto, ha traído toda la situación que se ha vivido en los últimos cuatro días allí en Colombia. La vamos a seguir de cerca. Veremos cómo se reacciona desde estas organizaciones y qué se responde desde el gobierno de Gustavo Petro. Gracias por ver el video.